¡Primer round! Es correcto Rena En el arranque de esta cartelera Fuera de televisión Triunfó por knockout José Robles Millán Un peso completo ahí de Nacho Beristain Así que enhorabuena para él Para Erick Pérez Nacho y Joaco Arbizzo Gana la campana Bernardo Herrera Bueno Favorito 4 y 0 con dos knockouts Ahí lo vemos Viene de noquear a Luis Rivera En octubre precisamente Aquí en la Ciudad de México Buen boleado Buen combate Aquí Rena, Mariale Las fuerzas están más igualadas 4 y 0 para el Pantera Pero 6 y 1 y 3 knockouts Para Panchito Piña Así que cuidado que Esta batalla puede resultar Más que explosiva Muy bueno Más experiencia en el ring La de Piña Muy bueno Pero viene del primer descalabro En su carrera Contra Kevin Barrón Eso fue a mediados del 2023 Donde Barrón lo boxeó Durante toda la pelea Miña Tiene que ser inteligente Porque enfrente Pues Herrera es un rival Invicto Más allá de que No tiene todas sus peleas Por knockout Pues tener ya el 50% Nos habla De que hay que cuidarse De las manos del poder Y ahí esta Piña Metiendo con todo Croce izquierda El enviando a esa derecha El explota en el rostro Al cuerpo también Y aunque quiere batallar Herrera Piña Se ha llevado la mejor parte Brocándolo con el jab De mano izquierda En dos ocasiones Apalancando la mano de potencia Que es la derecha Y es que Piña conecta arriba, le tambalea la cabeza Herrera y luego Herrera se cubre arriba como de forma muy consciente y Piña le ataca el cuerpo. Eso ha sacado de concentración a Herrera que no encuentra por dónde. Buena guardia. Excelente. Gancho izquierdo. Gancho derecha. Muy cerquita de la acción. Y Piña siente que lo tiene, siente que esta cerca. Y que primer round nos han brindado los dos. Tratando de alar aire un poquito para recuperarse Herrera. Sí, lo sorprendieron a la Pantera, Renato entró mucho más enganchado con la pelea. Piña dejó en claro su potencial y parece que le dijo ya recibí lo tuyo, ahí va lo mío. Bueno, aquí va a llegar el campanazo, ya regresamos. Segundo round. Venimos al asalto número dos de esta pelea. Comenzó. Y esté muy pendiente cuando va a sonar la campana. Un buen pro. Moraba como estuvo tu tarjeta. Oh, 10-9 muy claro para Panchito Piña. Al final reacciona el Pantera Herrera, pero no de lejos, ¿no? Alcanza para nada un Piña que estuvo portentoso en el primero. Ojalá que demuestre mucho más el Guerrerense en este segundo asalto. Ajá. Muy bueno. Muy bueno. Ahí sigue trabajándolo con el jab de mano izquierda en dos ocasiones. Piña. Parejo. Lo mantiene lejos en el alcance a Herrera. Parejo. Que empieza a mover un poco más la cintura. Qué buena mano. El Pantera. Ataca las zonas blandas y a ver qué tanto le pesa la mano. A ver si hay respuesta o... Sigue Piña. Cross izquierda. Dándole lo suyo. Excelente. Serrera salió un poquito más agresivo, ha conectado, pero Piña tiene mejor posicionamiento en el ring y por ende cuando salen sus golpes llegan con mayor precisión y aparentemente mejor potencia. Claro. Muy bueno. Muy bueno. Ahí Juan de nuevo. Se metiendo con el jab y luego allá buscarlo a mover la cintura, le baja las manos Piña. Buena guardia. Intercambian posiciones y ahora lo sigue castigando a los costados. Buen round. Y el público aupando a Herrera, Pantera, Pantera. A ver qué despierte la Pantera. Gancho de izquierda. Sí. Bajó el ritmo Panchito. Y aún así sigue siendo mejor que el Pantera. No le alcanza aún. A Herrera para dominar la contienda. Es que logra mantenerse a distancia y las dos manos que tira las conecta bien y luego vuelve a moverse. Herrera todavía descompuesto al tratar de atacar yendo Franco hacia enfrente y pues poniéndose a tiro para que le conecte Piña. Muy bien. Se va a terminar uno más. Ahí le vuelve a conectar un buen volado de mano izquierda. Pasando buenos golpes Piña. Aquí viene la campana. Tercer round. Guau. Gracias por acompañarnos. Estamos. Comenzó. En la capital mexicana hoy llevándoles boxeo en vivo. Viernes por la noche de ESPN. Viendo caos. Francisco Piña. Buena pecho. Pantera Herrera. Tercer asalto chavate. Escuchamos. 10 para Piña. 9 para Herrera. Pero despertó la Pantera. Cuidado que la Pantera llegó al combate y está tirando lumbre. Este tipo de presión que le pone a Piña cuando está contra las cuerdas es efectivo porque Piña en la corta distancia no es tan bueno como así a la larga detrás de su jab, pero mantener esa... Parejo. Esa cacería constante hacia Piña y llevarlo a las cuerdas pues requiere de mucha actividad. Y no sé si Herrera pueda tenerla. Qué buena mano. De acuerdo. Estamos en la mitad del compromiso. La pelea pactada. 6. O menos. Cross de izquierda. Otra vez ahí en el rinconcito. Excelente. Lo va a buscar Herrera. Ahí es donde tiene posibilidad. El offer de parte de Piña. Le sigue moviendo la cintura y sigue pasando muchos golpes. Piña. Y ahí metiéndole el volado de derecha. Ya apetó su presión. Las piernas de Herrera ya no están respondiendo como quisiera. Piña sale de las cuerdas y ahí lo hace mejor. Otra vez al cuerpo un puñal. En la mano izquierda. Cuidado con la cabeza. Ahora Herrera metiendo combinación un poquito más larga. Se cierra en su guardia el Pantera. En el medio del rin. Buen round. La mala noticia es que se cierra en la parte de arriba. Pero deja libres las partes blandas. Y ahí lo ataca Piña. Gancho de derecha. Oh, que upper muy bueno de Piña ahora desde las cuerdas. No domina. Al depoder a poder nuevamente. Toma y dame. Soltando lo que le queda en el tanque a ambos. Cuidadito. Eso. Y ver cómo está la condición física también. Está bien. Sí. Siento que Piña se está cansando. Un buen round. Y ahí está recibiendo. Da el paso hacia atrás. Y Herrera combinando mejor de tres y cuatro golpes. Responde Piña pero recibiendo. ¡Uf! ¡Celente! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡La cabeza! Intercambiando metralla. Aguanta garganta que hay guerra aquí. ¡Nos va a separar el campanazo! ¡Ya venimos! ¡Cuarto round! Estamos de vuelta con ustedes. Gracias por acompañarnos en vivo por ESPN do Kaot en esta noche de viernes. ¡La familia Durán invitada, comunidad boxística a unirse en oración! Por la pronta recuperación del gran campeón Roberto Manuel Piedra Durán Quien está padeciendo Y siendo atendido por una Situación cardíaca Buen combate Así que pronta recuperación campeón Sí, claro, claro Fuerte abrazo para el ídolo Panameño, el ídolo latinoamericano Uno de los más grandes en la historia Así que mucha fuerza para Hermanos de Piedra Para toda su familia Que se recupere pronto Por lo pronto aquí Herrera Remontó en el episodio Terminó sacudiendo el rostro enemigo 10 para él, 9 para Piña Que se venga lo mejor en el combate Parejo Y estamos ya en el round número 4 Parejo Y es Bomba va y Bomba viene de ambos lados Qué buena mano Ya no tiene mucha cintura para pasar Como lo hacía antes Y ahora recibe más Piña Y está justo en el espacio Donde yo comentaba al inicio Que tenía muchas más posibilidades Herrera Al parecer está muy acostumbrado A este boxeo de presión Y aunque Piña saca manos Creo que Herrera poco a poco está haciendo sucumbir a Panchito Piña Claro Muy bien Y que se queda ahí Está dramática Excelente Y que se queda ahí Piña Metiendo también con todo allí Sobre todos esos Oper Que los ha conectado bien A los costados ambos El arsenal ofensivo completo de cada uno Oper De la izquierda por parte de Herrera Uy el Oper ahora De vuelta de Herrera Creo que sigo destacando Que tiene mucha mejor técnica Francisco Piña Y por eso Los golpes se ven más armónicos Llegan con mayor precisión Pero ese Herrera El que al parecer No tiene reversa ¿No? Con buena condición Piña dando todo lo que tiene Y lo echan para atrás Y el pleito nos están brindando Y el público deleitándose En América Latina En ESPN Nocao Repidante batalla Donde gana Piña y Herrera De repente Se come a Juan Manuel Márquez Por ahí Panchito Piña Y le tira una combinación De cinco o seis golpes Todas llegan a destino Pero regresa La Pantera Con una Auténtica fuerza Por delante Y lo vuelve a poner En problemas La boca abierta De piña ¿No? Ya Quinto round El aire No le da para continuar Enseguiría Y ahí aprovecha La Pantera Herrera Para Para meter Sus golpes Con un estilo Así un poco más bronco Pero Pero igual de efectivo Un buen cross Y el papá Entonces Se va a venir Le decía Que Quería más ganchos abajo ¿No? Quieren quitarle Esas pocas piernas Que le quedan Bien Bueno Buen combate Tenemos Los problemitas técnicos Con la señal Y lo vemos Ahí estoy ya Nuevamente Y el público Al filo de la butaca Con este peleón Que nos han brindado Piña No De todo Espectacular Muy bueno Muy bueno La misma tónica Y bueno Aquí Qué manera de lanzar Y qué entrega De los dos Para dar el espectáculo Que hoy Estamos disfrutando Junto a ustedes ¿Parejo? ¿Parejo? En ESPN Knockout Qué buena mano Mira Ese primer minuto Salvo lo que nos perdimos Ahí Piña Tirando lumbre Se le notan Esas combinaciones Más largas Que trabaja Con el buen Tintana Y en el gimnasio Y ahí viene la fortaleza Un poco más bruta De Herrera Pero Pero sabe ¿No? Que eso Es una buena inversión En el banco Domina el combate Sí Más allá De que se ve Piña Como que más agotado Pero Muy bien Y quizás Ya los golpes De Piña No llegan Con la fortaleza No llegan Bien asentado Pero le están sirviendo Para que La Pantera No se Sienta cómodo ¿No? Aunque yo sí Creo que Piña Está ya más Obligado A pelear en este Terreno medio Corto Más allá De que está sacando Manos Me gustaba más Cuando estaba A la Larga distancia Ay que buena Mano izquierda Que manera Porque ahí lograba Conectar sin que le pegara ¿No? Pero está sacando muy bien Adelante este round Perdónanos Panchito Piña Perdónanos Sí es que son Tres, cuatro Para cada uno ¿No? Cuatro, cinco golpes De Piña Tres y cuatro golpes Para Herrera Y así se ha mantenido En el medio del ring Nadie quiere dar el paso atrás Eso Y ustedes en casa Disfrutando este peleón Está bien Un buen combate Bomba Va y bomba Viene de ambos lados Y suena la campana Para que le queden a estos Tres minutos de acción Y adrenalina Sexto round Comenzó Vámonos Va a sonar la campana Es el último round A ver quién la quiere más Un buen tronco ¿Cómo anda tu tarjeta Chava? Un buen apetito Diez para Piña Nueve para Herrera Solamente un punto La diferencia Para Panchito Piña 48-47 Ahí está la tarjeta De Chava Un buen apete Aquí una caída Sería pero oro molido Sí Letal para el que se vaya A la luna Herrera Arriesgando el invicto Muy buen Muy bueno Qué buen pleito Qué buena pelea esta Parejo 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 Qué buena mano Gritándole Que vaya hacia adelante Que suelte las manos No le da el cuerpo A Panchito Al menos no En el primer Minuto De este sexto Y último Genial 1 con 45 Otra vez con el ope Ahora sí va con todo Soltando metralla Tomás presión Aquí Piña Oh Se cruzaron los dos Con la mano de poder Hay olor a pólvora Hay olor a pólvora En el cuadrilátero ¿Quién se lleva La pelea? Los dos están Cansadísimos Sin piernas Prácticamente Buena guardia Durando ya por instinto Las manos Ni siquiera fijándose Dónde van Aterrizar ¿No? La idea es No perder la actividad No dejar que el otro Agarre momentum Y sin importar También El recibir Mariales Ya nadie está preocupado Por la defensa Ya se lo viva México Vámonos a la guerra Que para morir Brasil Se vienen los últimos 45 segundos De combate Herrera pega Piña pega De nuevo Espectacular Espectacular Tremendo Tremendo Tiro Electrizante Los juegos artificiales Truenos y relámpagos Desde México Y ustedes disfrutando Con nosotros Pongan El que está aterrizando Es Herrera Y Herrera Con más precisión En estos últimos segundos Que round tan difícil Pero Herrera Meciendo todo Que bárbaro Que bárbaro Hay que aplaudir Hermano Si 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 Aplauso Que batalla Que manera De entregarse En cuerpo Y alma De estos dos Jóvenes mexicanos El último minuto Increíble María Le parecían Esas figuritas De madera En donde Era solo Toma y dame Toma y dame Toma y dame Espectacular ¿Qué manera De entregarse? Los dos Al límite Yo creo que ya De sus capacidades Físicas Como decía Chava Cuando estás ya En ese punto Es tirar A donde sea Sin importar Que te golpeen O sea Lo que quieres es Ya dejar Todo lo que te deje El cuerpo Sobre el ring Para Tratar de Asegurar Llevarte el round Yo este round Lo vi Parejísimo Sensacional Llevarte el round La pelea, pues, Salvador Vázquez, otro dos, cincuenta y siete al cincuenta y siete. Obrador, cincuenta y siete, cincuenta y seis. Obrador, sobrina. Rafael Saldana, otro dos, cincuenta y siete, cincuenta y siete. Vamos, chicos, a la decisión de esta pelea. ¡Empate! Bueno, ha dado un empate y nos quedamos con ganas de más. Y creo que pocas veces me gustan los empates, pero aquí creo que es justo.